hola cómo están amigos mi nombre es jason vargas hoy entreno personalizado certificado y estoy hoy junto a tatiana aquí vamos a hacer hoy una rutina completa para toda la zona media y vamos a ver cómo nos va vamos pues entonces lo primero es que la zona media se trabaja por balance por resistencia por estabilización de nuestro tronco sin más no por contracciones entonces vamos a explicar de qué manera se puede trabajar por resistencia por balance entonces vamos a empezar por el ejercicio más básico que sería una plancha hasta lateral entonces este es uno de los ejercicios más básicos para trabajar abdomen si las personas que son muy muy novatas las harían en manos ella la va a ser en codos hoy importante mantener una retracción de las escápulas su cadera tiene que estar adentro siempre aquí la zona media no se puede hundir si no sé no se puede unir la zona la zona media porque los lumbares se van a recargar y las puntas de los pies tienen que estar fijos siempre el abdomen sumido ok y apretar fuerte por mínimo 20 segundos la gracia es que si hay personas muy novatas hagan cuatro series de 20 segundos y entre más experiencia tengan aumenten un poco más el tiempo entonces para ti ya llevan más o menos 20 segundos ahí va a ser el primer ejercicio que van a realizar para la zona media listo ahora gira vamos con el segundo boca arriba entonces siguiente ejercicio vas a extender las piernas muy bien vas a subir y vas a contraer la zona media vas a extender los brazos abajo no quédate arriba eso es quédate de arriba ahí y eleva las piernas excelente ahí levanta los brazos esto sería otra especie de planchas y si vamos a tener ahí sostén la arriba eso es cual personas principiantes lo van a sostener entre 10 a 20 segundos y personas ya un poquito con más en entrenamiento van a sostener las por 30 segundos a un minuto se siente muy bien importante mantener una respiración fluida no mantener la respiración porque les puede dar mareo entonces siempre estar inhalando y exhalando durante el ejercicio muy bien listo muy bien vamos por el siguiente ejercicio es un ejercicio que te trabaja todo todo toda tu zona media vamos a extender brazos atrás muy bien vamos a hacer una contracción doble ok entonces primero les voy a explicar de aquí para arriba vamos a subir vamos a encontrar la zona media aquí uno baja eso es sube se sería la mitad del ejercicio quédate allá ahora sólo las piernas suben y bajan eso es suben y bajan ahora sí sumimos completamente el abdomen y lo van a hacer al tiempo entonces subes y bajas una muy bien subes y bajas como haciendo la forma de una canoa de este ejercicio se llama exactamente canoas y van a realizar personas novatas van a realizar solamente de 8 a 10 repeticiones y personas un poquito más expertas van a realizar de 10 a 15 muy bien ya se está quejando eso es sigue eso es muy bien entonces de este ejercicio realizan también cuatro series ya vamos tres y vamos por el último gira muy bien si a 100 cuadrupedia muy bien vamos a hacer escalador listo te apoyan firme las las piernas exacto es vamos a llevar una rodilla hacia el frente llévala eso es y luego la otra va ahí este es un ejercicio que se puede trabajar tanto para hacer cardio como para trabajar toda la zona media entonces vamos a asumir el abdomen vamos a hacerlo despacio vamos a sostener listo y vamos a llevar una y una a una y una una y una no rápido suave lento lento no lo vamos a trabajar para cardio sino no vamos a trabajar para que trabaje la zona media eso es vamos a buscar balance vamos a quedarnos quieto todo el cuerpo se queda quietico lo único que se mueven son las piernas y apretamos fuerte el abdomen muy bien sigue 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 y listo de 20 a 30 segundos de este ejercicio igual cuatro series y la gracia es que los repitan todos entonces volvamos volvamos desde el inicio vamos a repetir todos entonces empezamos por una plancha igual abdomen sumido espalda firme el lumbar no se puede recargar contra el piso escapulas retraídas levanta muy bien de ahí sostenemos de 20 a 30 segundos y rotamos a la siguiente rota muy bien cuando hagan las cuatro series de los de los cuatro ejercicios la gracia es que los repitan vamos subes eso es baja un poquito los pies levanta las manos y ahí igual de 10 a 20 segundos de ese ejercicio muy bien apretando fuerte listo ya cuál es el otro canoas muy bien y sube va muy bien dos muy bien tres muy bien cuatro cinco seis muy bien listo ya gira el escalador listo y del escalador muy bien una y una una y uno subiendo el abdomen eso es sigue 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 muy bien listo arriba estos serían cuatro ejercicios básicos que ustedes pueden trabajar para trabajar toda la zona media y nada los invito a seguirme en mi instagram mi instagram es j trainer 20 con j el instagram de tati la consiguen como tata punto course y nada nos estaremos viendo en la próxima mostrabajos y y y y y y y y Gracias.